Empecemos Armando con lo que pasó en la Champions, tuvimos el partido ayer del Barcelona contra el Bayern Múnich Coach, es un partido, como lo mencionamos la semana pasada que prometía emociones, prometía espectáculo y no quedó a deber El resultado fue favorable al equipo alemán, sin embargo el Barcelona se llevó la eliminatoria Y ya es el primer finalista rumbo a Berlín, la final que se va a disputar el 6 de junio en dicha ciudad, en el Estadio Olímpico Y bueno, creo que a pesar de los esfuerzos del equipo de Guardiola, el Barcelona dominó ampliamente la eliminatoria Creo que en esta segunda vuelta del campeonato, tanto el español y obviamente la europea, Barcelona ha demostrado que tiene esa conjunción Ese Barcelona que el mundo ha visto y siempre es agradable ver frente a su espectáculo, como desplegan el fútbol Y creo que están en un nivel fenomenal y por eso son justos finalistas Excelente y pues bueno, los segundos finalistas, sus oponentes en la final, se va a definir en el partido de mañana Mañana tenemos al Real Madrid enfrentándose al Juventus, Armando, ¿qué nos puedes decir de ese juego? Creo que la eliminatoria no está del todo cerrada, obviamente Recordamos al público que bueno, Juventus se llevó el partido de ida en Italia 2-1 El Madrid tal vez pudo haber hecho un poco más, anotar más goles, llevarse la ventaja a casa Y tal vez la tarea hubiera sido más simple, pero bueno, la eliminatoria está abierta para cualquiera de los dos equipos Sin embargo, yo creo que el Madrid va a apelar a su mística, a su historia A esas remontadas históricas que está acostumbrada este equipo por su tradición, por su esplendor Y sobre todo, bueno, es el vigente campeón Entonces yo creo que está más que obligado a refrendar este título Y bueno, esperemos que sea un partido emocionante Igual, yo creo que por la calidad que hiciste en los planteles Y también que Javier Hernández tenga participación Definitivamente sabemos que Benzema está recuperado ya de su lesión Ya está volviendo, ya se ha incorporado al grupo Y probablemente inicie por su calidad y por eso que marca la diferencia el francés Pero bueno, Javier Hernández ha venido haciendo grandes actuaciones Y ojalá Carleto Ancelotti le dé la oportunidad de participar en el encuentro Claro, ojalá nos regale aunque sean unos 10-15 minutos del partido de mañana Y entonces, ¿tú te vas con el Real Madrid? Definitivo, voy con Real Madrid Creo que gana en su casa No va a ser un marcador abultado Yo creo que es un partido que se tiene que jugar inteligente Es una lucha constante en el medio campo Recordemos que tanto la Juve tiene un recuperador en Arturo Vidal El chileno, que seguramente estará en Copa América Y del otro lado, bueno, Toni Kroos, que es un artista en el medio campo Y a Ramendi Incluso Sergio Ramos, que lo han habilitado O ha sido habilitado constantemente en el medio centro Entonces, igual va a ser un partido muy, muy reñido en el medio campo Pero sigo pensando que el Madrid ganará el partido 2-0 Ok, y bueno, adelantándonos un poquito Después, en el partido, Real Madrid contra Barcelona La final de la Champions, 6 de junio ¿Quién te inclinas? Ah, Real Madrid, definitivo Definitivo Creo que a pesar de que el Barcelona vive un mejor momento Probablemente llegando a esa instancia El Madrid se va a elevar Es el máximo ganador de las Copas Europeas Y definitivamente va a pesar ese factor No digo que Barcelona no va a hacer el intento Por llevarse la orejona nuevamente a casa Pero es un partido de alta tensión Alta tensión en lo deportivo Y todos los ojos estarían en Berlín, definitivamente De por sí, la Champions es un torneo que llama la atención Imaginemos este partido Pues, hombre, los 22 mejores futbolistas del planeta Compartiendo el mismo césped Claro